Motiva porque es vivir por un rato y en la práctica el viejo sueño federal de nuestra historia común, nuestras provincias unidas por la cultura, en este caso, acá en este lugar, en la Universidad de la República, aquí en Uruguay, Montevideo y la Universidad de Río Cuarto. Son raíces comunes, sueños comunes, vivencias comunes y enfrentadas a estos tiempos nuevos. Donde por allí la música que transmite valores también puede tener su papel significativo. Totalmente, totalmente. Nosotros allá por los... aquí en Uruguay, digo, la música popular se le conoce un poco más como de raíz folclórica, aunque nosotros no tenemos muchas raíces folclóricas como ocurre con otros hermanos en América Latina. Nuestra cultura llegó, llegó los barcos, llegó con el tango, con el candombe, con todas las influencias que podíamos tener y muy fuertes allá por los años 50 de lo que es el folclóricos argentino. Y bueno, hemos ido elaborando a lo largo de todos estos años una música popular que nos representa de algún modo, que nos fue dando forma más uruguaya, si se quiere, y que además se vio sacudida muy fuertemente durante el periodo de la dictadura, en donde se generó un movimiento, se llamó el canto popular aquí, el canto popular uruguayo, en el que compartimos muchísimas veces escenarios, actividades y sueños con León, con Víctor Heredia, con Teresa Paró y con, bueno, con tantos artistas que ustedes tienen, muchos y muy buenos. Y bueno, hemos tenido la posibilidad también de andar muchas veces allá por Córdoba. Y entonces tenemos muy claro que una canción no arregla al mundo, no tiene esa posibilidad, pero sí que puede ayudar a por lo menos a no anestesiar a la gente y a despertar sensibilidad, a despertar cosas. El hecho cultural hoy en estos tiempos de globalización, en donde se nos imponen gastronomías exactamente iguales, una música universal, donde cantamos muchas veces un idioma que no entendemos, y vamos perdiendo la referencia de nuestras propias culturas. Este es un país que tiene, en su pequeñez, diferencias tan grandes. Si ustedes van bien al norte, en el departamento de Artigas, en Artigas se habla con la S, se habla todo con la S, y a 100 kilómetros en Rivera se habla con la F. Y venís más hacia acá, hacia el este, y la zona de Rocha, la zona costera, se habla en un castizo donde, tira tú que te toca a ti, y para decir que algo no hay duda, dicen, se sabe. Todo eso forma parte de lo que es las distintas vertientes que hoy no podemos perder, no podemos dejar que naufraguen en toda esta cosa del arte maravilloso, de los reality que vienen armados desde otro lado, en donde el artista pasa a ser como una cosa así, enjundiosa y enorme, pero vaciado totalmente de identidad.